Sí, definitivamente. Realmente cuando uno empieza a escuchar cuáles son los ataques y particularmente dónde es la zona, nos resulta verdaderamente conocida. Fíjense, nosotros estamos aquí en Avenida Las Palmeras y Urtia. Fíjense, allá es calle Las Gaviotas, sobre Avenida Las Palmeras. Esto es lo que justamente divide Barrio Godoy de Cabin 9. En aquella esquina estuvimos hace algunos días atrás, justamente también por amenazas contra la distribuidora, por tiroteos, incluso contra la distribuidora, pero también contra la vivienda en particular. Y ahora lamentablemente fue justamente Mirta la víctima de este intento de robo, tiroteo. Verdaderamente hasta la familia hoy está un poco conmocionada por lo que ocurrió. Acá funciona el kiosco que Mirta atiende durante todos los días. Por supuesto hoy está cerrado, donde lamentablemente Mirta fue herida de bala, producto justamente de un ataque que ocurrió en este lugar. Pero para conocer más detalles vamos a conocer un poco lo que está pasando, principalmente lo que decíamos en el barrio, y lo que le ha pasado a Mirta, Norma, porque todavía hasta ustedes se tratan de buscar explicaciones de lo que pasó anoche. Sí, la verdad que sí. Yo recién me había ido de visitar a mi madre y cuando estaba llegando a mi casa recibo la noticia de mi hermana que me dice vení urgente que me pegaron un tiro. Y yo no lo puedo creer, hace 32 años que tenemos acá en el negocio, mi hermana vive con mi madre y dos niños. Esto no sé en qué va a terminar. Esperemos que pongan un alto, porque no molestan a nadie. Son personas que... son personas de laburo, ¿me entendés? Mi vieja tiene 85 años. No, esto... no sé, no sé que realmente... Cómo explicarlo, porque todavía... Estoy shockeada en una palabra. ¿Qué te pudo contar Mirta de lo que fue el ataque? ¿Se hicieron pasar por clientes? ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que vieron y lo que tuvieron toda la mayoría de gente que hubo, que son gente muy buena, que nos conocen de año. Bueno, aportaron muchos datos, bueno, en los cuales se fueron entregados a las pericias que vinieron. Sí, bueno, ahí vamos a ver. No, no, parece ser que la persona que vino a comprar, no sé qué es lo que quería, qué es lo que mi hermana le vendió. Y bueno, ahí fue cuando ella se da vuelta o se agacha, no sé bien cómo fue, porque no lo vi. Estas fueron las palabras que más o menos pude escuchar. Bueno, ahí es donde le realizan muchos disparos. Claro, o sea, el Pipino como a comprar algo y cuando justamente Mirta se da vuelta, ahí le dispara. Exactamente, algo así era. ¿Cuántos disparos se sabe? No, estuvo la balística, estuvieron todos acá y no... así que bueno. ¿En dónde la terminaría hiriendo a mí? Le pegaron un tiro en el abdomen y en el glúteo, porque ella se agachó para abrir la heladera y bueno, ahí se ve que impactaron. O sea que la heladera prácticamente le tapó los disparos, digamos, parte de los disparos. Sí, sí, gracias a Dios, fue realmente tocada por Dios, no sé. Así que bueno. ¿Cómo está Mirta ahora? Ahora está en el ECA y bueno, ahora voy a ver la evolución, a ver qué me dicen los médicos. Y acá la tengo a mi madre, gracias a ellos, con presión, muy mal. Así que bueno. El nene, fue una cosa ver al nene, al nene de Mirta, chiquito, presionándole la pierna a la madre y sosteniéndola. Esto, no sé, la verdad que no tiene explicación. Ellos sintieron el ruido de los disparos y se acercaron a ver qué pasaba y se encontraron con esa escena. ¿Cuántos años tiene el hijo de Mirta? El nene, 14. ¿Y le ayudó ahí a...? Sí, mi mamá no entendía lo que pasaba, porque ella la llamaba mamá, mamá, y mi mamá no entiende, porque es una persona que hace poquito la sacamos, que le colocaron un estén, estuvo al borde de la muerte también. Y por eso nos duele todo esto. Yo sé que las personas que hicieron eso no tienen corazón, no tienen nada, porque si no, no harían una cosa de esta. Así que bueno, robémosle. ¿Y pudieron llamar a la ambulancia? ¿Vino rápido? Sí, yo ahí nomás llamé urgente al 911 y al 107. Bueno, sí, por suerte vinieron, la policía vino muy rápido, muy bien, ahí no puedo decir nada. La ambulancia, obvio, que depende del lugar que haya estado, pero bueno, llegó, llegó y bueno, nos atendieron bien. Eso fue importante. Mirta, nosotros vinimos acá hace poquito, una cuadra habían baleado también una casa, una distribuidora, a pocas cuadras también hubo distintos tipos de balaceras, todo con hechos de amenazas. ¿Habían recibido anteriormente alguna amenaza al kiosco por algo en particular? No, no, eso, que yo sepa y esté enterada, no. No, ya te digo, hace 32 años que vivimos acá. Nunca vivimos una cosa de esta. El barrio está complicado, me imagino, ¿no?, con toda esta situación de violencia. Esos son los comentarios que por ahí uno escucha, pero verlos de mí misma no lo he visto, pero sí, he escuchado muchos comentarios. De que está muy problemático el barrio, está muy inseguro. Acá conviven dos barrios prácticamente, Caminueve, todo lo que es también barrio Godoy. Todo este sector, lamentablemente, está azotado también por estos hechos de violencia. Sí, sí, es así. Y bueno, pero esto ya no supera. Vamos a ver qué hacen los gobernantes, qué hace la gente, la seguridad, que todos prometen, prometen, prometen. Bueno, esperemos que realmente lo logren, logren hacer algo. Normalmente cuando ocurre este tipo de hechos de violencia, le preguntamos a los comerciantes qué piensan hacer y muchos dicen, tenemos que seguir, nos queda otra, tenemos que seguir abriendo. No sé si pudiste hablar con alguien de tu familia para saber qué van a hacer con el kiosco, van a seguir atendiendo luego. ¿Cómo voy a hablar con él? Mi mamá es una persona jubilada la que banca el negocio, en una palabra. Ellas lo tenemos de año el negocio. El negocio no te retúa como el tiempo de antes. Eso es lo que ellos no entienden. Ellos piensan que vos tenés un negocio, guau, porque lo tenés, que te da, no sé, millones. No, no. Quiero que sepan, el negocio, gracias a mi madre, se va manteniendo. Porque para ella, cerrar el negocio de mi madre es como matarla. ¿Me entendés? Y mi hermana vive con los dos hijos, la gente la conoce. ¿Y es la fuente de empleo que hoy tiene la familia? ¿Viven de esto, digamos? Sí, digamos, en una palabra. En una palabra. En una palabra, vivir. No sé, la verdad que no entiendo qué es lo que quisieron hacer y por qué lo hicieron. Norma, muchas gracias. No, gracias a usted y espero que realmente esto cambie, cambie. Es la esperanza que uno tiene. Muchas gracias. Bueno, es el testimonio de Mirta, de Norma. Perdón, que fíjense lo que le pasa a Mirta, desde hace 32 años que atienden acá y nos decía recién, después de este hecho de violencia donde agradecen a la suerte que ha tenido que los impactos de bala, más allá de que la hayan herido, no la hayan herido de forma mortal. Pero lamentablemente seguimos hablando de hechos de violencia que atentan justamente contra personas que son trabajadoras, comerciantes trabajadores de toda una vida. Nos decían, no es un lugar o un comercio en donde verdaderamente pueden llegar a, en este caso, mostrar si se quiere, lo que realmente pueden llegar a vivir o vivir bien. Es una manera de decir, bueno, esto es lo que le está pasando lamentablemente a esta familia que terminan de tener este tipo de sucesos y que hoy están pidiendo por más seguridad. Y que tenés que seguir trabajando porque es tu trabajo, es la supervivencia de todos los días. Entonces sí es sobrevivir, la verdad, en este contexto y seguir trabajando porque es tu forma, tu forma de ganarte la plata. Qué difícil es ser comerciante hoy, ¿no? Y más con atención al público. Sumado a todas las vicisitudes económicas que estamos teniendo, la atención al público implica también tener este tipo de riesgos, ¿no? De encontrarse con delincuentes tan violentos como en este caso.